2-3 Sport Bar El nuevo Sport Bar en la ciudad de Chihuahua en donde podrás vivir los deportes en 16 pantallas desde cualquier lugar 2-3 Sport Bar y a la vez disfruta de una gran variedad de cocteles y bebidas preparados para ti sin olvidar nuestros platillos de comida mexicana al horno y su tradicional botana servida diariamente 2-3 Sport Bar y los fines de semana por la noche Saca al artista que llevas dentro con nuestro moderno careojo Además seremos el único lugar que transmitirá las dos peleas en vivo simultáneamente entre Julio César Chávez Jr. contra Maravilla Martínez y Canelo Álvarez contra Josecito ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Reserva hoy mismo al 414-5416 2-3 Sport Bar Avenida Américas 508 antes Gigante sin problemas de estacionamiento